Un adiós sin razones y unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel Olor de miel a la espina de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza entre sus ramas Y se envuelve mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí Se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas a morir Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Si en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana al despertar No hallaré a quien hallaba Y en tu sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas a morir Algo de mí 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 Se va muriendo